Llegando cuando todo se retira Espiando cuando la acción terminó Con tantas flores que ya están marchitas La afirmando cuando una te salió Enrodándose en cuarenta bajo cero Llorando cuando el aire se rió Polodeando cuando hay que estar bien serio Festejando un hombre de años que hace tiempo ya pasó Haciendo cuenta justo en un pleno beso Rechazando cuando hay que hacer un gol Bailando un tweed cuando hay que estar atento No se puede así vivir mi corazón Hoy lleno a contra luz Desperdiciando mi alma del tiempo Siempre cargué esta cruz Desperdiciando fantasía Olcureciendo fantasía Por cien mil destinos siempre atornos Dormiendo cuando la tregua termina Despertando cuando el mundo se durmió Programando cuando al azar se libra Ofreciendo lo que nadie quiere Y nunca pidió Haciendo un granado correcto Apagando un incendio con alcohol Comiendo cuando hay que saltar bien lejos No se puede así vivir mi corazón Hoy lleno a contra luz Desperdiciando mi alma del tiempo Siempre cargué esta cruz Desesperando esta cruz Desesperando esta alegría Un recuerdo siento fantasía Por cien mil destinos siempre atornos Otra luz Desperdiciando mi alma del tiempo Siempre cargué esta cruz Desesperando esta alegría Un recuerdo siento fantasía No lo siento, mi destino, sembrador No se puede así vivir mi corazón No se puede así vivir mi corazón No se puede así vivir mi corazón